se abre la sesión el acta de la sesión ciento veintidós se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones el acta de la sesión ciento veintitrés queda a disposición de la comisión el señor secretario dará lectura a la cuenta gracias señora presidenta la comisión ha recibido los siguientes documentos una nota de la encargada de conservación y museografía quien solicita el apoyo de la comisión por una suerte de obstrucción que ella argumenta respecto del director de obras municipales de 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 la municipalidad de santiago respecto de un proyecto eh que se licitó y que trata de la restauración alteración y ampliación del inmueble londres treinta y ocho de la memoria y solicita la comisión eh su bueno oficio para ver si que le pueden dar una colaboración yo estoy mirando a la siguiente presidenta y es un tema lamentablemente de competencia de del director de obra de la municipalidad de de santiago quien estima que este es un es un patrimonio local y y ha solicitado algunos antecedentes que ha retrasado la obra pero hago ese comentario lo dejo a disposición de la comisión pero ese es el sentido del punto uno de la cuenta en el punto dos es una nota de una docente en psicología y derechos humanos de la pontificia universidad católica mediante la cual remite una investigación donde aborda el tema de tortura y otros tratos o penas y penas crueles inhumanas o degradantes en democracia y que se ha centrado en recabar información respecto a la aplicación por parte del servicio médico legal a nivel nacional de una evaluación especializada y diseñada por Naciones Unidas con un estándar para la para la constatación de daño físico y psicológico de aquellas personas que refieren haber sido víctimas de tortura y tratos crueles con conocida como protocolo de Estambul lo que ella pretende con la notación a la presidenta es si la comisión la puede recibir y ella en sesión quiere exponer estos estos antecedentes ese es el objetivo del punto dos de la cuenta en el número tres de la cuenta existe una nota del señor Vicente Hargauss abogados del área legislativa de la comunidad de comunidad de justicia en la cual solicita audiencia también para la comisión con el objeto de exponer acerca de las presuntas violaciones a los derechos humanos y los requisitos jurídicos para el uso de la fuerza pública así como también sobre las violaciones a la libertad de cultos se han redactado informes que serían pertinentes que fueran conocidos por la comisión afirma este señor los posibles expositores de la corporación serían álvaro ferrer director ejecutivo de la misma y profesor de filosofía del derecho de la universidad católica de chile y de la universidad finisterre daniela constantino asesora legislativa de nuestra corporación y y la persona que suscribe la nota que el señor hargauss y finalmente presidenta en el punto cuatro de la cuenta es un pareo de la diputada pamela giles con el diputado andrés molina magov que para la sesión de hoy esa es toda la cuenta señora presidenta muchas gracias señor secretario ruego a las señoras diputadas y diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta ofrezco la palabra la diputada Carmen Hertz ha solicitado la palabra y el audio señora Carmen ahí está ofrezco la palabra diputada Hertz gracias presidenta respecto al punto uno el documento uno de la encargada de conservación y museografía no me quedó claro y eso a través suyo le quisiera al señor secretario que me presentara esta encargada de conservación y museografía de qué institución es está pidiendo una fiscalización que no no sé si no nos compete con la introducción al proyecto de ampliación restauración de Londres 38 porque dice encargada de conservación respecto al número dos la nota de la docente de la universidad católica Janet Rosentreter me parece muy atingente que nosotros la escuchemos y que conozcamos el estudio que ella ha hecho respecto a la especialización del servicio médico legal conforme al protocolo de estambul para determinar si una persona ha sufrido tortura o no respecto a esos dos puntos quisiera esa es mi intervención y que además invitar a elisabeth lira que efectivamente formó parte fue la única chilena que formó parte de la del grupo que elaboró el protocolo de estambul en su oportunidad gracias diputada jers señor secretario ofrezco la palabra respecto al primer punto señalado por la diputada jers gracias presidenta y lamentablemente la la persona no especifica solamente en su carta que la tengo aquí en en vista en en los documentos de la cuenta ella solamente menciona de que hicieron una licitación pública y que en esa licitación pública tenía por objeto restaurar y conservar el sitio de londres 38 y que para ellos han estado más de 10 años trabajando en conjunto con la directora con la dirección de arquitectura del ministerio de obras pública dice que todavía está muy avanzado de que tiene miles de visitas mensuales en en este en este en este lugar y que ella está en la etapa final y ocurre que estando ya en la etapa final cuando ya corresponde a la entrega y recepción dice que se han encontrado con que el director de obras municipales de la municipalidad de Santiago rechaza esta 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 obra y y es lo que ella solicita si nosotros de alguna forma como comisión obviamente podemos intervenir y eso yo lo dejo criterio a los diputados pero ese es complejo porque las municipalidades son cosas de autonomía constitucional esa esa es la respuesta señora presidenta por su intermedio a la diputada Carmen Hertz perdón gracias perdón eh presidenta puedo precisar un punto de acuerdo diputada lo que yo que la mi pregunta iba a que esta encargada de conservación y museografía de 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 dónde depende ese departamento de conservación y museografía eso esa esa era mi pregunta de 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 conservación y museografía de a dónde de de bienes nacionales de qué qué organismo es a quién representa eso quisiera saber gracias presidenta ofrezco la palabra señor secretario eh señora presidenta eh no tengo la información aquí aquí lo único que ella anota dice arquitecta encargada de conservación y museografía eh ahora si me da un segundo yo puedo averiguar esto eh de qué de dónde pertenece pero me da la impresión de que no es un organismo público tengo toda la sensación y porque de lo contrario habría sido el otro el otro camino que ellos podrían haber ocupado para dirigirse a la comisión lamentablemente no tengo esa información y no viene también en la documentación luego ella acompaña una una memoria pero en la memoria habla sobre sobre lo que yo le acabo de relatar con más detalle por supuesto pero y llego incluso hasta el final y veo que eh no 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 lo menciona no no lo debe ser la yo creo por lo que dice ahí eh que es la encargada de conservación en museografía arquitectónica Macarena Silva Buston y me imagino que estará encargada de este proyecto de restauración ahí debutada Gersa tendríamos que solicitar mayores antecedentes a la misma por la vía del correo lo más probable que nos hizo llegar esta nota y a Londres treinta y ocho al sitio de memoria perdón Londres treinta y ocho sí ya presidenta ofrezco la palabra la solicitada de la palabra don Matías Mesa de Lope Andia de la biblioteca ofrezco la palabra haciendo una revisión muy rápida eh a través de internet eh encuentro eh en la página de Londres treinta y ocho del espacio de memoria eh a Macarena Silva Buston como encargada de museografía y conservación del mismo espacio ah es de Londres treinta y ocho ya entonces así eso es lo que se desprende de la información eh estoy viendo un documento aquí a ver si es un documento que sí ya encargada de la museografía y conservación sí este documento ahora en lo que pudiéramos aquí solicitar ellos nos piden eh por lo menos que podamos eh solicitar fiscalización dada la obstrucción que ha tenido este proyecto que es lo que nos están solicitando pero presidente ha pedido la palabra para eh el diputado Mario Venegas y la diputada Carmen Gertz diputado Mario Venegas ofrezco la palabra gracias presidenta saludarla a usted y por su intermedio a a cada uno de mis colegas y mis colegas lo mismo que nuestro invitado y a nuestro secretario hay que tener un poco de cuidado eh presidenta respecto a este punto porque tal como lo decía nuestro secretario Matías Linsor bueno ya me aprenderé bien el apicio las desde el punto de vista del ordenamiento jurídico nosotros no tenemos capacidad de fiscalizar a los municipios son autónomos en consecuencia bien podría ser que nosotros eh recibiéramos una perfecta respuesta oiga usted no tiene eh eh aquí competencia para por lo que sugiero que pudiéramos a través de nuestro secretario solicitar aunque ahora ya me queda más claro yo yo así entendía la nota cuando la leyó el secretario que esta persona que dirigió la carta es de Londres treinta y ocho está pidiendo ayuda para eh colaborar en destrabar obstáculos que ha tenido en el departamento de obra de la municipalidad de Santiago para que le aprueben o le recepcionen estos eh obras este proyecto que se realizó en esa misma edificio entonces creo que hay que analizar de mejor porque fiscalizar no podemos del punto de vista estrictamente constitucional como lo dijo nuestro secretario pero si podríamos usar nuestros buenos oficios dirigiéndole una carta por ejemplo al señor alcalde de la comuna expresándole nuestra preocupación toda vez que es pertinente dado que somos una comisión de derecho humano y este Londres treinta y ocho tiene relación este este museo y esto tiene relación con aquello creo que por ahí debiera ir nuestra intervención a modo de sugerencia lo planteo presidente gracias muchas gracias diputado ofrezco la palabra diputada Carmen Gers diputada Gers tiene el audio no tenía audio eh presidente no yo quería plantear lo mismo señalado por el diputado Venegas me sumo a sus palabras creo que como los sitios de memoria si son eh un tema que está dentro del del ámbito de lo que nosotros tenemos que ver eh y y proteger eh sería eh propicio creo que enviar una carta mostrando preocupación simplemente porque efectivamente no tengamos ninguna herramienta de fiscalización pero si mostrar una preocupación por tratarse de un sitio de memoria gracias presidenta de acuerdo señor secretario entonces tendríamos que eh solicitar como dice la diputada Gers y el diputado Venegas la posibilidad de enviar un oficio antes del alcalde del municipio determinado sí de acuerdo presidenta pero antes de tomar eh la votación y tomar el acuerdo ha solicitado la palabra diputado Tucopel Jiménez Raúl Saldiva ofrezco la palabra diputado Jiménez gracias presidenta bueno saludarlo pedirle la disculpa porque me conecté tarde tuve problemas no no podía no podía conectarme y y yo iba a plantear también el porque me imagino que a todos nos llegó el mail de Londres treinta y ocho eh yo no sé si lo han planteado antes o no pero pero yo entiendo que que lo que podríamos hacer si viene cierto como decía el diputado Venegas eh la la municipalidad son como autónoma y no podemos fiscalizarla pero sí lo podríamos hacer a través de Contraloría eh yo entiendo que se han por lo que entendí leí bien a lo rápido era un mail bien largo que se han puesto se han se ha obstruido eh eh la sobra ahí entonces me gustaría quizás también quizás probar primero con un con una con un oficio al alcalde a ver qué nos responde y dejar quizás como segunda instancia poder eh mandar ese mismo oficio a Contraloría para que ellos puedan ver qué qué ocurre con ese caso en en el municipio o en su último caso también me gustaría proponer que invitáramos a la organización Londres treinta y ocho para ver qué que ellos nos piden y qué propuestas tienen a veces de repente a nosotros no se nos ocurra en todas las soluciones y las organizaciones nos piden acá mire queremos esta ayuda esta otra entonces quizás también sería bueno poder escucharlas o escucharlos bueno tenemos ya otras propuestas no vamos a escuchar al diputado Raúl Saldívar ofrezco la palabra gracias presidenta yo primero quiero excusarme porque como ingresé cuando ya estaban eh comentando este punto en particular no logré formarme una idea si la nota que se adjunta por parte de la encargada de conservación y museografía eh es completa y dice con claridad el problema porque deduzco de los comentarios que escucho que no hay claridad respecto de cuál es exactamente el problema y aquí se habla de eh un entrabamiento una situación que impide el desarrollo ejecución no sé exactamente cuál es el concepto preciso respecto de un determinado proyecto yo creo que eh por lo que estoy escuchando reitero me excuso si me equivoco eh lo que correspondería pedir pedir más antecedente a la persona específicamente qué es lo que solicita de esta comisión para ver eh qué tipo de procedimiento se adopta entiendo que eh las municipalidades y en particular la dirección de obra tiene facultades de autonomía completa incluso del alcalde porque es un organismo técnico eh con tal nivel de especificación en su gestión que naturalmente no puede estar dependiendo de la autoridad política y por eso entonces que me parece que eh requerimos más información eh para tomar una determinación correcta bien orientada y efectiva de acuerdo a lo que se plantee y si no nos correspondiera eh no adoptar ninguna y dar las explicaciones del caso. Eso es Presidenta. Muchas gracias diputado. Eh lo que señalaba el diputado Tucapel Jiménez me ve aquí lo que igual a lo mejor a todos nos han acompañado el correo yo no lo he realizado así que eh creo que que se acompaña en la carta que ha leído esta nota del secretario pero que es más completa y que también debe estar aquí en la plataforma eh y en los cuales se debiera solicitar el oficio al alcalde y eh lo que señalaba el diputado Jiménez es que está el acuerdo de enviar también a la contraloría y posteriormente la proposición es que se pueda invitar a la eh encargada de conservación y museografía eh para que pueda venir a exponer o la invitamos a exponer hacemos los oficios respectivos o hacemos los oficios respectivos y vamos a tener que esperar de acuerdo al tiempo de invitado y las audiencias eh para que ella pueda concurrir los cuales hay antes que ella o una cantidad importante de personas que han solicitado a audiencia más las dos que se solicitan a continuación en el punto dos y tres. Así que me gustaría que podamos tomar una un acuerdo señor secretario nos podría colaborar en esta decisión que tenemos que que llevar a cabo. Encantado señora presidenta pero antes había pedido la palabra el diputado Diego Chalper. Ofrezco la palabra diputado Chalper. Sí, gracias presidenta, efectivamente, como dice el diputado cole y colega Tugabel Jiménez, a todos, bueno, no sé si a todos, pero nos llegó el correo. Yo creo que efectivamente lo que se propone acá hay que apoyarlo, pero a mí me gustaría pedirle presidenta si el secretario por su intermedio nos pudiese enviar un cronograma de audiencias, porque ¿sabe lo que pasa? Aquí los distintos parlamentarios hemos pedido audiencias de distintas cosas, entonces yo creo que sería bueno poder conocer bajo qué criterios se ponen las audiencias con algún tipo de relación una respecto de otra. Entonces yo le quisiera pedir que usted haga un cronograma eh y nos lo pueda poner a disposición de los parlamentarios para que podamos tener algún tipo de opinión y participación en eso. Entonces yo feliz de que de que pueda asistir la persona que nos ha enviado esta nota eh pero por favor me gustaría tener esa información. Gracias presidente. Señor secretario, respecto a los oficios, porque con respecto al al la cantidad de personas que nos han solicitado, tenemos que ordenarlas por fecha para presentarlas y en las cuales también como presidenta tengo la facultad de acuerdo a los temas que se están abordando, de ir invitando a las personas de acuerdo a a en cada sesión y que nos comprometimos con la situación del estallido social y por lo tanto también hemos estado llevando a cabo en sesiones especiales los días lunes y los días miércoles lo tenemos para legislar pero si nos han llegado eh recepción de notas de de cartas de correo por lo tanto también tenemos que darle el curso correspondiente. Ofrezco la palabra señor secretario. Muchas gracias señora presidenta. Y al punto respecto de los oficios. Si la comisión lo tiene bien yo sugeriría como bien dijeron los señores parlamentarios dirigir una una un oficio al alcalde manifestando la preocupación de la de la de la comisión por lo que por lo que comenta la persona a cargo del hombre 38 y y si usted y si la comisión también lo tiene bien por qué no mandar un oficio a la Contraloría acompañando los antecedentes que adjunta la señora del hombre 38 para que se le da eventualmente eso puede generar una investigación se haga curso respecto a a la posibilidad de invitarla a la a la a esta persona del contra el 38 no hay ningún inconveniente si la comisión lo estima bien lo podemos agendar incluso para la próxima sesión pero como usted dice presidenta claro han precedido han habido con antelación a otras solicitudes y quizás no sería muy equitativo digamos saltarnos ese orden. Reconozco que hay un me parece haber visto un documento preparado sobre las audiencias con su cronología o por lo menos con las con las fechas en donde se se han solicitado esto y por su intermedio en respuesta del diputado Chalper y me comprometo personalmente actualizar eso y a enviárselos por el whatsapp grupal y así los parlamentarios pueden tener acceso a esa información y si usted presenta lo tiene bien yo tomaría el acuerdo al menos de los dos oficios al alcalde y a la Contraloría está pidiendo la palabra a la diputada Carmen Hertz diputada Hertz ofrezco la palabra gracias presidenta bueno para cerrar este punto yo creo que si es necesario invitar a la directora del ONG 38 Erika Hennings y a Macarena Silva a la arquitecta porque la prelación que podamos tener respecto a las audiencias que la determina usted no es solamente cronológica los sitios de memoria tienen que ver con la memoria colectiva nuestra o sea tienen una importancia enorme y efectivamente no puede ser de acuerdo a lo que se dice en ese memorándum o esa carta o oficio que se nos envió que hayan pasado 10 años y que el ONG 38 no haya sido restaurado que es uno de los deberes fundamentales que el estado de Chile tiene cuando se trata de sitios de memoria colectiva eso es presidenta gracias muchas gracias señor secretario podemos tomar el acuerdo de los dos oficios para el alcalde y para la Contraloría por favor muy bien señora presidenta don Nino Baltolu a favor señora Carmen Hertz a favor no la escuché pero perfecto ahora sí a favor señor Andrés Celis a favor a favor señor Miguel Crispi a favor a favor señora Nora Cuevas no la veo presente no no está la señora Pamela Gélez está con pareo señor Tucapel Jiménez a favor señor Andrés Molina no lo veo no está señor Raúl Saldívar a favor señor secretario muchas gracias señor Diego Chalper tiene que conectar su audio don Diego a favor perfecto muchas gracias don Cristóbal Urritico Echea tiene que activar su audio diputado muy bien muchas gracias don Mario Venega yo lo vi hace poco rato no a favor a favor muy bien presidenta falta su voto a favor a favor aprobado presidenta por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión muchas gracias señor secretario vamos a ofrecer la palabra en asuntos varios ofrezco la palabra no hay palabra solicitada señora presidenta bueno damos continuidad con la orden del día señor secretario están todos de forma remota o hay algún diputado o diputada de manera presencial don Nino me parece que está en forma presencial sí efectivamente ahí me está dando el ok sí él está de manera presencial todos los demás por la vía de aplicación esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Lullado Álvarez doña Jenny Herz y Giles y de los diputados señores Célidon Ricardo Crispy y la vaca Monsalve Rocaful y Saavedra que otorga reconocimiento y protección a las prácticas constitucionales de comercialización de la producción de la economía familiar campesina de los pueblos originarios boletín número trece quinientos cuarenta y nueve guión diecisiete para este propósito la comisión acordó invitar a la presidenta de la asociación de hortalicera que usó solidaridad entre mujeres de Temuco también se iba a conectar la señora Yolanda Yanquitur a la presidenta de la asociación indígena de hortalicera Fuelil Mapu señora Rosa Bichún a la habilitada en derecho asesora de las hortaliceras de las asociaciones de Temuco señora Javiera Baeza y al profesional de la biblioteca del Congreso Nacional señor Matías Mesa las dirigentes se van a conectar de acuerdo a la información que me señalaba doña Javiera Baeza posteriormente por lo tanto voy a otorgar la palabra al profesional de la biblioteca del Congreso señor Matías Més Gracias presidenta por su intermedio saludar a los miembros de la comisión y a las y los invitados presentes como se señalaba recién voy a presentar el informe que preparamos a solicitud de esta comisión sobre este proyecto de ley en particular que se enfoca en las prácticas constitucionarias de comercialización indígena la presentación tiene básicamente tres partes la primera se va a centrar en los estándares internacionales en materia de identidad cultural y cómo se relaciona la protección de la identidad cultural con la actividad económica indígena en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos luego vamos a revisar sumariamente el marco jurídico vigente aplicable a este tipo de prácticas para finalmente entrar de lleno en el análisis de los contenidos del proyecto y su alcance a la luz de este estándar bueno la integridad cultural como hemos visto ya en distintas presentaciones en este último tiempo es un principio fundamental del Corpo Iuri del Derecho Internacional de los Derechos Humanos Aplicable a Pueblos Indígenas y en particular al Convencio 169 de la OIT ahí encontramos distintas concreciones instituciones y derechos que encuentran su fundamento precisamente en este deber de protección de la integridad cultural de los pueblos indígenas por poner algunos ejemplos las reglas acerca del pluralismo jurídico que han estado en el foco de la atención en el último tiempo a partir de sus concreciones en materia penal los mismos derechos territoriales el reconocimiento de esta estrecha vinculación entre los pueblos indígenas y sus tierras y territorios que ameritan una protección especial se justifica la protección de la integridad cultural las reglas que el convenio establece para salud y educación intercultural también tiene que ver con esto incluso la consulta privada indígena en su dimensión de forma o mecanismo de protección de los derechos de interés de pueblos indígenas tiene un componente importante de protección de la integridad cultural y además el convenio contempla reglas específicas de protección de la actividad económica indígena en función precisamente en forma explícita de preservar esta identidad cultural además cabe tener presente que hay una regla general digamos en el convenio de 169 en su artículo 8 establece la obligación de los estados de tener como lo que podríamos llamar una perspectiva intercultural a la hora de aplicar la legislación nacional no tiene que tener en consideración las costumbres de los pueblos indígenas cuando aplica la legislación nacional en los diferentes ámbitos entonces uno podría decir que también la aplicación de la regulación sobre la actividad económica debería tener una perspectiva intercultural de conformidad a este artículo 8 además el convenio 169 contiene una regla explícita del artículo 23 que se refiere específicamente a las cuestiones que trata este proyecto y luego yo no suelo leer el artículo pero este me parece particularmente relevante así que con su venia voy a proceder a leerlo dice la artesanía las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados como la caza la pesca la caza con trampas y la recolección deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico con la participación de esos pueblos y siempre que haya lugar los gobiernos deberán velar para que se fortalezcan y fomenten esas actividades como se puede desprender de esto aquí el convenio lo que reconoce es por un lado que las actividades tradicionales por otro las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas deben ser reconocidos como factores en el mantenimiento de la cultura ahí está ese vínculo que habíamos mencionado recientemente entre la cultura y la actividad económica de los pueblos indígenas y además establece un deber de fortalecer y fomentar estas actividades con la participación por cierto de los pueblos indígenas conocemos que el principal dispositivo para generar esta participación aunque no el único es la consulta previa indígena además el convenio contiene una regla importante del artículo cuarto en torno a la protección del trabajo indígena de las fuentes de trabajo indígena que también parece pertinente para la idea matriz de este proyecto cierto que dice relación con reconocer y proteger un derecho a la comercialización fundada cierto en prácticas constitucionarias vamos a explicar con más detalle cuál es el objeto del proyecto además para cerrar esta parte sobre derecho internacional hay que tener presente también que la actividad económica de los pueblos indígenas no solamente está protegida y reconocida en el convenio y también en las declaraciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estado Americano como un elemento de protección de la identidad cultural sino que también como un elemento de manifestación de la libre determinación de los pueblos indígenas que es reconocida explícitamente en estos últimos dos instrumentos y de manera indirecta por así decirlo o más suave si se quiere en el convenio 169 donde se reconoce explícitamente el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades económicas y reconoce ciertos derechos sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios o en su hábitat para usar la monomenclatura preferida por el convenio 169 entonces tiene esas dos dimensiones el convenio respecto a la actividad una de protección de la identidad cultural y otra de protección de la autonomía indígena para usar el concepto del preámbulo del convenio 169 es la primera de la protección de la identidad cultural donde se ancla el proyecto actualmente bueno los autores del proyecto señalan que uno de los elementos que gatilla por decirlo así la proposición de este proyecto de ley es la situación de la hortalicera de la ciudad de Temuco que ha sido conocida por esta comisión durante el primer semestre ¿cierto? donde existe un conflicto respecto entre las hortaliceras y la municipalidad acerca del uso del espacio público en particular las manzanas centrales de la ciudad de Temuco ¿no? entonces la pregunta es ¿cómo se regula hoy día en Chile estas prácticas de comercialización constitucionaria como las identifica el proyecto? lo primero que cabría señalar es que el texto constitucional vigente establece un derecho a desarrollar cualquier actividad económica siempre y cuando respete el orden público la moral y la seguridad nacional esos son los elementos los límites del ejercicio de este derecho y sin perjuicio de las normas legales que lo regulen esto es importante porque el Tribunal Constitucional ha entendido que esta regulación debe hacerse a través de ley a eso se refiere con normas legales por contraposición a medidas administrativas la regulación de la libertad de emprendimiento por llamarla así debe hacerse a través de la ley y ahí hay una discusión en la doctrina de cuál es el alcance y en general se establece que esta idea de normas legales se referiría como al corazón de la regulación de alguna manera se podría delegar la regulación más concreta y más detallada a la potestad reglamentaria presidencial pero no así los aspectos centrales a diferencia de las otras disposiciones constitucionales que usan conceptos como la ley regulará en ese caso sería solamente la ley pero eso es una cuestión doctrinaria pero que igual cabe tener presente la ley de desarrollo indígena reconoce la importancia y da protección a la cultura indígena tiene diferentes disposiciones en ese sentido sin embargo a diferencia de lo establecido en el convenio como hemos visto y de las declaraciones que ya mencioné no hace un vínculo entre este deber de protección de la cultura indígena y las actividades económicas de los pueblos indígenas eso no está reconocido ni establecido me atrevería a decir que ni siquiera en forma indirecta en la ley de desarrollo indígena en ese contexto constitucional y de omisión legal podría así decirlo esta actividad termina siendo regulada como comercio ambulante esa es la legislación general aplicable y el comercio ambulante hoy día la legislación chilena en la práctica está fundamentalmente regulado entregado a la autoridad municipal su regulación la regulación en función de las atribuciones que se le entrega al municipio para regular el uso del espacio público toda esta cuestión está detallada en el informe que entregamos en el mes de mayo sobre la situación de este conflicto entre las hortaliceras y el municipio de Temuco y además está referido también en el informe que estoy presentando ahora que va a estar al final del día en sus casillas electrónicas entonces eso es un poco lo que hay hoy día eso es el marco regulatorio a nivel constitucional legal y reglamentario obviamente no se agota en la cuestión municipal hay otro tipo de regulaciones que le son aplicables como por ejemplo vamos a ver la reglamentación sanitaria en materia de alimentos por decir un caso que le es aplicable al comercio ambulante bueno el el proyecto tiene tiene tres tres grandes elementos uno es el reconocimiento de estas prácticas de estas prácticas constitucionarias de comercialización de la producción generada por la economía familiar campesina de las personas pertenecientes a pueblos indígenas luego ofrece una definición de esta economía familiar campesina de pueblos originarios y luego establece las formas de protección que propone de esta de este de estas prácticas que considera como un derecho la definición de de la economía familiar campesina tiene distintos elementos no voy a leer la definición sino que voy a referirme directamente a estos elementos para no no extender demasiado y enfocarme en las cuestiones más relevantes ¿no? en primer lugar tiene un la definición tiene un un elemento personal ¿no? que quiere decir que se refiere a la economía la economía familiar campesina de pueblos originarios se refiere como lo dice su concepto a las personas aquella que es ejercida por personas indígenas ¿no? incorpora también una dimensión colectiva con las familias indígenas las comunidades indígenas y las asociaciones todas ellas reconocidas por la ley 19.253 entonces ese elemento personal vamos empieza a acotarse ¿cierto? la actividad que está comprendida dentro de este proyecto de ley aquella actividad económica de carácter agrícola que es ejercida por personas indígenas o sus organizaciones que sean familiares comunitarias o asociaciones un segundo elemento es que no se trata de cualquier tipo de producción agrícola sino que se trata de una producción agrícola de subsistencia ¿qué quiere decir eso? quiere decir que está principalmente no exclusivamente principalmente dirigida al consumo propio de los productores de sus familias de sus comunidades de sus asociaciones ¿no? esto no significa que no pueda tener un remanente de hecho todo el proyecto se refiere a ese remanente sin embargo este remanente se infiere del de la redacción y del sentido del proyecto que se trata de un remanente que es marginal ¿no? o sea se diferencia de la agricultura que está orientada a la producción para los mercados esta es una agricultura que está dirigida al autoconsumo y que eventualmente produce un remanente marginal ¿no? y ese es el que puede ser comercializado ¿no es cierto? ya sea y aquí la definición incluye dos formas de comercialización una forma directa o sea que los mismos productores su familia los miembros de su comunidad o de las asociaciones lo comercializan o lo comercializan a intermediarios pero no a cualquier intermediario no se lo pueden vender a un supermercado por ejemplo tienen que ser a microempresas pequeñas empresas locatarios menores o locatarios de fera libre y ahí vamos a ir un poco analizando qué es lo que se refiere o qué se puede referir con cada uno de estos conceptos partamos por por el final bueno la comercialización directa es más o menos clara ¿no? es que los productores su familia o los miembros de sus comunidades o asociaciones vendan directamente al consumidor final ¿no? los intermediarios entonces la micro y pequeña empresa el proyecto no define qué se refiere con micro y pequeña empresa sin embargo son conceptos que no son ajenos a la legislación chilena y en efecto la ley 20.416 contiene una definición el problema es que no contiene una definición sino que contiene dos definiciones distintas una que es en función del tamaño de la de la empresa el tamaño en relación con el número de empleados que tienen o empleadas y otra que es en relación a los ingresos ¿no? eso está todo especificado en el informe entonces ahí quizás convendría aclarar cuál es el criterio con el cual está identificando estas micro pequeñas empresas en cuanto a la idea de locatario locatario menor y locatario de feria libre no hay un concepto unido con en ordenamiento jurídico chileno el servicio de impuestos internos utiliza el concepto de locatario de feria libre en su página web para explicar que los locatarios de feria libre tienen el deber de entregar boletas salvo cuando se trate de pequeños contribuyentes ¿y por qué hago esta salvedad? porque este concepto de pequeño contribuyente está incorporado en la ley de renta y es interesante porque puede servir como un concepto operativo para este propósito porque se refiere precisamente a los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública en forma ambulante estacionado directamente al público entonces ese concepto que ya está en el ordenamiento jurídico podría ser quizás el más apropiado para identificar quienes son los intermediarios que están habilitados para recibir para ser parte de esta comercialización que está protegida que se pretende proteger a través de este proyecto de ley la definición de esta economía familiar campesina de pueblos originarios también incluye un lugar de ejercicio señala que puede realizarse tanto en el lugar donde en la comuna o región donde habitan las personas las personas indígenas que la producen pero también en el lugar donde comercializan su producción entonces de alguna manera lo que está haciendo esta disposición es no exigir una habitualidad en el lugar eso es básicamente la consecuencia porque si es la comuna o región donde habitan las personas o donde lo comercializan quiere decir que cualquier lugar donde lo comercialicen queda comprendido dentro del ámbito de protección luego pasamos ya a la parte final de los contenidos que son las medidas de protección y después se me olvidó decirlo al principio pero tiene también un artículo segundo sobre estados de excepción que también vamos a revisar en primer lugar como la primera medida de protección el proyecto habla de que no se sancionará a la persona familia comunidad etcétera y comercialice el remanente su producción no consumía directamente al público o a través de los mecanismos que les mencioné de los intermediarios que les mencioné la redacción puede ser problemática primero llama la atención que se utilice esta figura de no sancionará no se sancionará o sea no se trata de una autorización o de una regulación de la actividad sino que simplemente se abre un campo de inmunidad por así decirlo de la actividad y no se especifica el ámbito de esta exclusión es civil es administrativo es penal hay una cuestión que de alguna manera habría que ir cuadrando encasillando para poder tener mayor claridad acerca del alcance del proyecto otra medida de protección es que establece que se exceptorá de toda medida administrativa o sea la comercialización de los productos de esta forma especial de economía familiar campesina que es de los pueblos originarios se exceptorá de toda medida administrativa eso es lo que señala el inciso cuarto del artículo uno aquí también hay que poner atención porque hay varias cuestiones que quedan abiertas o sin definición lo primero que hay que tener claro es que el concepto de medida administrativa no tiene una definición legal en el ordenamiento jurídico chileno si bien está el concepto que utiliza el convenio 169 si se recuerdan para referirse a las medidas que deben ser consultadas por los estados cuando sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas no tiene una definición legal en Chile y uno podría pensar que se puede homologar a acto administrativo ahora también el concepto de acto administrativo es bastante debatido en la doctrina administrativa entonces en efecto se discute si incluye también a los reglamentos es una medida administrativa un reglamento o no es una medida administrativa esto es importante porque el proyecto habla de toda medida administrativa y al referirse a toda medida administrativa podría tener un efecto que excede la intención del legislador en esta materia le pongo un ejemplo el reglamento sanitario de alimentos que les hacía mención al comercio ambulante de alimentos entonces al exceptuarse toda medida administrativa y si se entiende medida administrativa como acto administrativo y si acto administrativo se entiende que comprende reglamento entonces tampoco serían aplicables los reglamentos sanitarios de alimentos entonces ahí no está claro que esa sea la intención del legislador también el mismo inciso propone una exención o en rigor establece que no se puede someter a obligación de inscripción en registro alguno para el ejercicio de esta de este derecho que se reconoce uno podría entender esto como una una fórmula de reafirmación de que no se puede agregar este requisito por la vía administrativa pero no lo establece tampoco regula ni entrega los principios generales del proyecto para una para una inscripción sino que por el contrario señala que no se puede exigir esta inscripción y esto podría generar un problema práctico se los voy a plantear utilizando el ejemplo de las hortaliceras y aprovechando que estaba presente aquí su asesora para que nos pueda esclarecer también si efectivamente podría producirse este problema pero la el proyecto si se convirtiera en ley entregaría esta facultad a las personas indígenas que participan de la producción de la economía familia campesina y que aquello que no ha sido consumido se puede comercializar directamente en el espacio público sin embargo existen autoridades que tienen facultades de fiscalización sobre las actividades que se realizan en el espacio público en particular la municipalidad que puede ordenar a carabineros llevar a cabo estas fiscalizaciones entonces ¿cómo carabineros va a saber si la persona que está vendiendo su producto o la autoridad que fiscalice actualmente ha cumplido con los requisitos ¿cómo va a saber si es indígena? ¿cómo va a saber si es que el producto que está llevando es parte de la economía familiar campesina? etcétera o sea básicamente ¿cómo va a aprobar? entonces eso puede tener el efecto de que se produzca una presunción de que no en la práctica no me estoy diciendo algo legal sino que en la práctica que se presuma que la persona que está vendiendo no cumple con los requisitos y provoca el mismo problema que se está teniendo ahora entonces ahí la cuestión del registro podría tener una segunda una segunda vuelta que habría que examinar ¿no? y como última medida de protección se establece que la autoridad las instituciones públicas el 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 proyecto comunales o regionales no podrán limitar de forma alguna los derechos de comercialización sin el consentimiento previo libre informado de las personas familias organizaciones indígenas afectadas esto quiere decir varias cosas primero que se establece un deber de sin mencionarlo ¿no? pero el mecanismo para recabar el consentimiento en el marco del convenio 169 es la consulta ¿no? entonces se eleva la el consentimiento que la consulta en general en la consulta previo al convenio el consentimiento opera como la finalidad de la finalidad estructurante ¿no? es como un principio que organiza el procedimiento y pasa a constituirse como un requisito sine qua non para adoptar en este caso la limitación y esto es lo segundo que es complejo hablar de limitación del ejercicio del derecho porque como vimos lo que autoriza el texto constitucional vigente es a la regulación del derecho de la libertad de emprendimiento o de emprender cualquier actividad económica que cumpla con los parámetros constitucionales y no la limitación ¿no? es una pequeña adquisición pero que en el ámbito del derecho constitucional es fundamental ¿no? es diferente limitar a regular ¿no? entonces ahí también habría que poner atención y de alguna manera ya habíamos señalado ¿cierto? que el acuerdo del texto constitucional es el legislador el que debe hacer esta regulación sin perjuicio de que buena parte de la doctrina establece que lo que debe regular es el corazón de la regulación y puede delegar digamos los aspectos más específicos a la potestad reglamentaria presidencial entonces claro ahí se se produciría este efecto de que la autoría tiene que consultar que eso aunque no lo dijera el proyecto lo tiene que hacer por aplicación de comercio 69 pero además eleva el estándar al de consentimiento ¿no? ese es otro efecto que se produce y para ir cerrando el artículo 12 se refiere a los estados de excepción constitucional señalando que cuando las comunas o regiones donde se ejerce estas actividades se encuentren en algunos estados de excepción constitucional debe garantizarse ciertos espacios y ciertos accesos y esto aquí hay que tener presente que la regulación principal de los estados de excepción constitucional como dice su nombre está precisamente en el texto constitucional y ahí si uno mira un poco el detalle de lo que se autoriza en los diferentes estados uno se encuentra por ejemplo que en el estado de asamblea uno de los derechos que se permite no solo limitar sino que privar es la libertad de trabajo y también el derecho de propiedad también se autoriza las requisaciones entonces ahí podría haber un conflicto ¿no? porque hay una norma de rango constitucional que establece ciertas facultades y que no pueden ser evidentemente limitadas por la vía legal ¿no? y finalmente un comentario sobre la ubicación sistémica de la propuesta legal que en este caso no modifica ningún cuerpo legal existente sino que crea uno nuevo pero vale tener presente que la ley de desarrollo indígena tiene un título dedicado a el reconocimiento y respeto y protección de la cultura indígena ¿no? y en su artículo 28 que está dentro de este título establece los elementos y derechos de esta obligación correlativa que tiene el Estado respecto de la cultura indígena así que se podría explorar ahí quizás que sea un lugar apropiado para introducir esta iniciativa eso Presidenta quedamos aquí a disposición para cualquier duda o consulta que tengan los miembros de la comisión muchas gracias don Matías por la exposición que nos hace ofrezco la palabra a la asesora de las hortaliceras a la señora Javiera Baez ofrezco la palabra señora Javiera muchas gracias Lamia buenas tardes a todas y todos bueno una vez más nos encontramos aquí ante esta comisión peleando por un derecho fundamental por algo muy simple como es el derecho al trabajo y también con la intención no tan solo de visibilizar sino también de exigir el respeto el reconocimiento y la protección de las prácticas tradicionales Mapuche y que a través del proyecto de ley que nos convoca el día de hoy se extienda a todos los pueblos naciones originarias que habitan este territorio desde antes de la instalación de la República de Chile en las Lamien que se encuentran presentes el día de hoy Yolanda Yanquitur y Rosa Martínez Pitún se encuentran representadas alrededor de 50 mujeres Mapuches de sectores rurales cercanos a la ciudad de Temuco que junto a sus familias producen y comercializan hortalizas flores y alimentos tradicionales en un proceso donde interactúan distintos núcleos familiares que trabajan de manera colectiva y que es muy importante tener presente que en la actualidad existen al menos tres generaciones vigentes en práctica para contextualizar un poco es importante tener claro que Temuco desde sus orígenes es una ciudad comercial que la llegada del ferrocarril a la ciudad hizo que ésta se organizara en torno a este elemento fundamental para el transporte el comercio y la comunicación los flujos comerciales de la ciudad son muy diversos siendo la dinámica del comercio rural urbano desarrollado principalmente por las familias de agricultores de la región las que le dan características distintivas a la capital rural desde el año 2008 el municipio es administrado por el alcalde Miguel Becker quien a través de actos administrativos ha prohibido el comercio estacionado y ambulante estableciendo perímetros de exclusión en un área del centro de la ciudad que justamente coincide con las calles donde ejercen su actividad estas comerciantes hortaliceras y floricultoras mapuches estas medidas no han incorporado una perspectiva territorial integral por lo tanto no incluyen perspectiva de género interseccional ni intercultural y desconocen las dinámicas urbano-rurales que dan origen a Temuco como centro urbano político y administrativo de la región olvidando la importante relación que posee el cambio del principal centro económico local y regional si hacemos un análisis de nuestro ordenamiento jurídico que lo voy a hacer más breve porque Matías ya se encargó de aquello justamente dado el carácter económicamente liberal que tiene nuestra constitución se reconoce ampliamente el derecho a emprender actividades económicas las cuales deben ser lícitas el legislador no ha declarado que la actividad del comercio ambulante sea una actividad ilícita porque no es contraria ni a la moral ni al orden público ni al orden nacional y se establece que una actividad en principio ilícita puede devenir ilícita cuando se desarrolle violando las normas legales que la regulan pero de acuerdo al propio tribunal constitucional estas deben ser formalmente leyes y no reglamentos administrativos en el caso del comercio ambulante no existe una norma de rango legal que regule directamente esta actividad por lo que se entiende entregada a la autoridad municipal en tanto administrador legal de los bienes nacionales de uso público por otra parte el derecho internacional reconoce en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 23 el derecho a toda persona al trabajo a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el desempleo también el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en sus artículos 6 y 7 señala que es derecho de toda persona el tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado por lo tanto de acuerdo a lo que he expuesto hasta el momento me gustaría dejar planteada una primera interrogante ¿puede acaso verse limitado aquellos derechos reconocidos por tratados internacionales suscritos por nuestro país por la potestad reglamentaria y la facultad de administrar los bienes nacionales de uso público que tiene la autoridad municipal dada la ausencia de una regulación explícita en materia de comercio ambulante ahora me gustaría contextualizar esto de acuerdo a la situación de violencias sistemáticas que durante una década sufren estas mujeres hortaliceras mapuche por el carácter ilegal que recae sobre la comercialización de sus productos al ser consideradas comerciantes ambulantes sin relevancia de su origen y de que esta actividad se enmarca dentro de sus derechos económicos sociales y culturales situación que en el actual contexto de pandemia se ha visto agudizado por la crisis sanitaria económica y social en la cual nos encontramos en cuanto a la protección específica del trabajo indígena y sus actividades tradicionales nos encontramos con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo ratificado por Chile el año 2008 el artículo 2 de esta convención señala que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad esta acción debe incluir una serie de medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales económicos y culturales de esos pueblos respetando su identidad social y cultural sus costumbres tradiciones y sus instituciones por lo tanto es deber del estado además consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios cabe mencionar también que en el año 2018 el comité de la convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha recomendado al estado de Chile crear empleos para grupos desfavorecidos de mujeres y especialmente para las mujeres indígenas en las prácticas consuetudinarias de producción y comercialización que desarrollan las mujeres hortaliceras encontramos elementos que son distintivos y que expresan su relación con la tierra vinculadas a la cosmovisión y cultura mapuche con una especial comprensión de la naturaleza y sus ciclos de esta forma utilizando estos conocimientos indígenas ellas brindan subsistencia familiar en la región con mayores índices de pobreza por ingresos y multidimensional como es la región de la Araucanía de acuerdo a la última encuesta CACEN transgrediendo por lo tanto la recomendación 204 del año 2015 realizada por la Organización Internacional del Trabajo también resulta necesario relevar una perspectiva interseccional en donde los elementos género raza y clase agudizan la problemática porque la región más pobre del país las mujeres mapuches viven en condiciones particularmente precarias siendo estos factores los que profundizan la discriminación y desigualdades sufridas por las mujeres la criminalización y represión que sufren las hortaliceras mapuches no es solamente un atentado directo contra su cultura sino también la violencia y vejámenes de los que son sistemáticamente víctimas vulnera sus derechos y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad como declara el instituto nacional de derechos humanos en su informe del año 2018 sobre invisibilización de los derechos de la mujer mapuche durante el año 2019 el INDH de la Araucanía interpuso dos recursos de amparo preventivo en favor de un total de 15 mujeres mapuche quienes en el contexto de proteger su fuente laboral fueron detenidas por carabineros de Chile funcionarios municipales esto lo podemos encontrar fácilmente en redes sociales donde hay un sinnúmero de imágenes y videos donde se presencia la violencia con la cual estas mujeres son reprimidas sus alimentos su producción es destruida es esparcida por las calles ellas son arrastradas y son detenidas por carabineros con intervención también de funcionarios municipales quienes no tienen esta atribución a pesar de haberse recogido perdón de haberse acogido estos recursos de amparo presentados por el INDH en agosto del año 2019 por estas detenciones estas mujeres actualmente se encuentran atravesando procedimientos judiciales específicamente un procedimiento oral simplificado en calidad de imputadas por delito de desórdenes públicos tras estas detenciones que yo les acabo de comentar lo cual nos parece al menos verdad patético de que siendo ellas víctimas de violencia por parte de agentes del estado respaldados por el alcalde de Temuco finalmente estén en calidad de imputadas por delitos de desórdenes públicos desórdenes que son causados por estas agresiones de carabineros pero como si esto no fuera suficiente el 17 de junio del presente año se presentó una querella por abusos contra particulares detención ilegal y torturas cometidas contra tres mujeres mapuches hortaliceras por hechos acontecidos el 4 de mayo en el contexto de retorno de estas mujeres a su lugar habitual de trabajo en el centro de Temuco una vez que fue levantada la medida de cuarentena para la comuna estas mujeres fueron reprimidas con un gran contingente policial e inspectores municipales en ese momento no eran más de siete mujeres las que se encontraban en la calle donde habitualmente ellas comercializan sus productos y el despliegue de carabineros de fuerzas especiales y de inspectores municipales fue realmente brutal quienes las agreden y luego destrozan sus productos para posteriormente detenerlas y llevarlas a la segunda comisaría de Temuco en ese lugar acontecen los hechos más graves al ser sometidas a desnudarse forzosamente lo que constituye una forma de violencia sexual y tortura ninguna persona y especialmente ninguna mujer puede ser víctima de hechos de esta naturaleza ni menos a manos de agentes del estado amparados o respaldados por un alcalde como es el caso del alcalde no olvidemos que como ya se expuso en esta comisión en una oportunidad anterior dicho alcalde incluso ha contratado un ex carabinero condenado por delitos de torturas como agente encargado de perseguir a las hortaliceras que venden en el centro de Temuco sus productos de la tierra antes de finalizar no puedo dejar de mencionar y de informar para quienes no lo sepan que a pesar de los lamentables hechos que acabo de exponer ocurridos en pandemia y que esta pandemia también ha afectado directamente las economías familiares de las hortaliceras estas mujeres asociadas en las organizaciones indígenas que ellos somos buen y folín mapu fueron reconocidas el pasado 28 de octubre por la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO con el premio héroes de la alimentación en la categoría líder comunitario dado que en plena pandemia ellas se organizaron para contribuir con sus alimentos a las ollas comunes de los sectores cercanos de donde ellas habitan acá en Temuco y alrededores por lo tanto tras lo que les acabo de exponer no hay ninguna duda de la relevancia que tiene la presencia del proyecto de ley que busca reconocer las prácticas consuetudinarias de comercialización de la producción de pueblos originarios iniciativa que nace en gran medida por la situación de persecución y criminalización que afecta a las hortaliceras mapuche de Temuco y que esperamos se concrete en una ley de la república ¿para qué? para de esta forma poder avanzar en la erradicación de la violencia de la discriminación y de la precarización hacia los pueblos y naciones originarias su desarrollo económico constituye un derecho colectivo y debe ser ejercido bajo el criterio de la libre determinación en el proceso de definición sobre el modelo que más acomoda dichos pueblos perfeccionándose cuando se ejerce en comunidad siendo indispensables para la supervivencia el bienestar y el desarrollo íntegro de los pueblos originarios en tanto grupos humanos diferenciados además no debemos olvidar que por mandato constitucional es deber del Estado y por lo tanto de sus poderes e instituciones estar al servicio de las personas y promover el bien común contribuyendo a crear condiciones que permitan la mansión espiritual y material posible de los integrantes de la comunidad nacional de una vez por todas es el momento de hacerlo con enfoque de derechos humanos de género e interculturalidad en el nuevo Chile que construiremos en un proceso constituyente nunca más mujeres trabajadoras y especialmente mujeres indígenas deben ser tratadas como delincuentes y ser sometidas a procedimientos penales por vender flores por vender hortalizas y por vender alimentos son tratadas de igual forma que aquellos que delinquen que utilizan el espacio público para acusar para abusar sexualmente para robar y ellas lo único que hacen es trabajar y vender los productos con los cuales mantienen a sus familias y además hacen un importante aporte a la comunidad porque bueno ya las van a escuchar a ellas pero los habitantes de esta ciudad agradecemos poder tener a diario alimentos sanos alimentos frescos que son producidos por mujeres que podemos ver a diario hace ya muchas décadas en el centro de nuestra ciudad ha terminado doña Javier muchas gracias por la clara presentación que nos hace usted y también vamos a darle la bienvenida al alamien Yolanda Yanquitur y también al alamien Rosa Martínez no le habíamos colocado completo su apellido le otorgo la palabra no sé quién estará en este momento ayúdeme ahí por favor doña Javier ¿verdad? ¿quién están de ellas conectadas? sí está Yolanda Yanquitur que las vemos ahí y está también Rosa Martínez estaba así que le voy a hablar de inmediato ya entonces le damos la palabra Marimarilamien Yolanda ¿quién está? Marimarilamien ¿me escucha? Marimarilamien Yolanda sí adelante le ofrecemos la palabra la escuchamos sí bueno la Javiera sí estoy acá en el campo es un poquito difícil pero aquí estamos bueno mi nombre mi nombre es Yolanda Yanquitur soy presidenta de la asociación indígena que ellos somos somos como 30 mujeres más o menos que estamos en la en la asociación y bueno Javiera lo ha dicho todo de lo que nosotras hemos trabajado que estamos luchando estamos produciendo todo lo que es verdura todo lo que es la fruta igual lo llevamos para allá en diciembre llegan las cerezas llegan todas esas cosas y se llevan en el centro de Temuco y en la cual nunca hemos podido trabajar tranquilamente como mujeres indígenas que somos pequeñas agricultoras que tenemos muy poco espacio de terreno y por eso todas las que estamos trabajando y todas producimos de a poco entonces lo que uno cosecha en el día se lleva al centro de Temuco para poder vender pero llevamos mucho tiempo tratando de que el alcalde a nosotras nos considere como mujeres mapuches como pequeñas agricultoras que somos para que nos dejen trabajar tranquilamente en el centro llevamos muchos años tratando de que eso se pueda pueda tener entendimiento para que nosotras como mujeres no lo estén deteniendo cada vez que llegamos ahora por ejemplo estamos en cuarentena capaz ahora no sé quizás en 20 días más lleguemos al centro y nuevamente nos estén esperando los carabineros eso da miedo porque uno lo poco y nada que tiene acá la producción que uno tiene con alto sacrificio la agricultura cuando uno no tiene su herramienta no tiene tanto dinero así para tener todas las maquinarias es muy complicado tener su agricultura y menos cuando o sea cuando falta lo que es agua y entonces ahora vamos a llegar nuevamente quizás ahora en 20 días más y quizás nuevamente no espere carabineros porque eso es lo que siempre pasa a que nos detengan a que nos quiten todo porque no los quieren ver allá en el centro de Temuco como mujeres mapuchas nosotras como mujeres queremos trabajar y ser visibles en el centro porque la araucanía eso es lo que lo identifica la cultura mapuche o sea no quieren ver mujeres mapuchas vendiendo en el centro de Temuco si Temuco la mayor parte es mapuche ¿por qué tenemos que andar escondidas nosotras? ¿por qué? ¿por qué tenemos que tener miedo e ir a vender? ¿por qué no tienen que quitar nuestras mercaderías que con tanto sacrificio uno tiene para poder vender algo sano algo orgánico para la gente y entonces el alcalde no ha querido entender eso no ha querido no ha tenido ese esa ese el poder que él tiene es como que nosotras no nos valiéramos nada como que como delincuente de eso yo estoy cansada que hace mote que hace tortilla con tanto sacrificio que que se obtiene eso entonces después uno lo pierde todo ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta en esta situación en que estamos? ¿por qué no puede puede ser reconocida si ya fuimos reconocidas a nivel internacional? ¿por qué aquí en Chile aquí en la Araucanía no existe esa posibilidad si somos mojando tranquilamente no andamos haciendo nada solamente ir a vender y entonces de esa manera nosotras nos tratan entonces me gustaría también por por esto que fuéramos reconocidas igual que podamos trabajar tranquilamente no tener miedo por favor por favor eso lo que nosotras como mujeres estamos pidiendo en eso porque igual le da miedo da miedo ir a vender y que yo por lo menos estoy con harta causa a mi carabinero toda la semana llega acá en el campo y venir a entregarme un documento que yo tengo que estar allá en la fiscalía y entonces eso es penoso porque uno lo único que hace es ir a vender y con tanto sacrificio que uno pues tiene su su o sea su de lo que es la agricultura en estos momentos yo estoy plantando mis frutillas llevo una semana y media tratando de cultivar todo lo que significa eso eso no trabajo porque no tengo las herramientas las maquinarias para llegar y cultivar todo se hace a mano y tengo que buscar mis vecinos que me puedan ayudar porque eran altas plantas y entonces todo eso uno invierte uno quiere entregarlo mejor y después uno no tiene cómo para poder vender sus cosas porque no estamos o sea no tenemos protección porque nosotros nos tratan como delincuentes como terroristas eso es lo que a nosotras nos consideran por el hecho de poder defender nosotros en este en este momento acá estamos a la resistencia y por eso hemos seguido trabajando pero a la resistencia porque aquí de diálogo de decir vamos a tratar de solucionar todo es a la periferia todo es ha habido una pequeña dificultad con la de mién Yolanda y la mayoría de nuestras las mienes están a otras comunas ¿no? en Araucanía ya la mien Yolanda claro no sé qué pasó no sé si se había cortado en algún minuto pero le vamos a dejar otros minutos a la mien Rosa Martínez ya para que ella pueda y muchas gracias un gusto muchas gracias por las oportunidades que nos están dando y nos están brindando Chanto May estamos en la discusión Chanto saludamos a la mien Rosa Martínez para que ella pueda también exponer en la comisión la mien Rosita ¿estará por ahí con el audio? ¿sí? ¿aló? sí soy presidenta de la agrupación Folil Mapu aquí otra vez junta de vuelta tratando de pedir su ayuda también usted como presidenta de la comisión para que en este proyecto de ley se sea a nosotros tomada en cuenta también yo creo por todo el trabajo ancestral que nosotros realizamos también como mujeres mapuches y claramente nosotros yo estoy hablando por mis todas mis socias y por la señora Yolanda Yanquitur también que también tiene sus socias su mujer es mapuche trabajadora que lo que nosotros necesitamos en este momento el apoyo también yo creo que se nos haga el reconocimiento y que se nos dé la valoración por el trabajo ancestral que nosotros realizamos y tradicional que nosotros hacemos que nos viene de generación en generación que se nos va transmitiendo yo actualmente yo tengo 36 años pero yo he vivido de esto nací entre medio de esta hermosa cultura mapuche tradicional en todo ahora nos hacemos llamar a hortalicera pero nosotros somos mujeres mapuche que muchos muchos sacrificios hemos crecido a través del barro ni siquiera nuestros colegios hemos terminado por el tema del esfuerzo que se vive en el campo y yo creo que esto ahora es la hora en este proyecto de ley que se nos haga tomar en cuenta también el trabajo que nosotros realizamos como mujeres mapuche al amor al arte al trabajo a nuestra tierra porque trabajar en tierra tiene un esfuerzo muy muy grande porque nosotros tenemos que hacer nuestra conservación de cultura y eso es muy muy importante porque tener conservación de cultura es muy muy valorable porque nosotros tenemos que estar con este trabajo que es muy sacrificado y yo creo que eso es lo que tiene que valorarse en este proyecto de ley que se está formando y porque acá nosotros nos están dejando solas prácticamente en todo lo que nosotros hacemos toda la deriva prácticamente nuestro trabajo ha sido siempre arrastrado violentado y no se hace el reconocimiento que nosotros quisiéramos que se hiciera nuestra cultura mapuche a través de nosotras y por eso yo creo que acá estamos acá en esta comisión que se nos haga en cuenta y en este proyecto de ley que se llegue a cabo a que un día en un futuro no solamente en esta instancia en un proyecto a futuro a nuestros hijos que se nos vienen que ellos algún día sientan este placer esta integración a trabajar este amor al trabajo a la tierra y yo creo y yo creo que cuando nosotros somos maltratadas arrastradas por carabineros nosotros de repente no nos queremos dejar prácticamente todo tirado porque vemos de repente por qué tanto nosotros que tratamos de que en otros países se nos hacen reconocimientos ahora últimamente nosotros nos hicieron un reconocimiento de nuestra alimentación en la ONU y fuimos nosotros valoradas yo creo que se nos reconoce en otros países el trabajo que se hace en las mujeres mapuches porque nosotros no solamente trabajamos con hortaliza nosotros trabajamos también el tema de la tortilla el mote nuestro fuego nuestros frutos de la temporada entonces yo creo que eso es lo que uno tiene también ver que nosotros estamos peleando un derecho que se nos reconozca como mujeres mapuches trabajadoras hacia el amor a nuestra cultura es muy muy grande en nosotros se nos enseñó trabajar esto y siempre desde niña e inculcar nuestra cultura hacer conservación en nuestra lengua mapuche también que nosotros gracias a Dios lo tenemos pero en otra oportunidad hay gente que yo no quiere hablar el mapudumun porque al miedo que la represión también que antes nosotros siquiera nos dejaban hablar entonces no nos quiten esta oportunidad de hacer conservación de nuestra cultura y porque acá en Temuco en la región de la Araucanía debería ser yo creo que la gente cuando viene acá a la región de la Araucanía viene a ver nuestro trabajo de nuestros abuelos de nuestras mamás que trabajan en esto en nuestros telares ahora principalmente nosotros las hortalizas pero yo creo que en la región de la Araucanía hay una cosa tan linda que amor a nuestra cultura a nuestras tradiciones y eso no se debe perder y por esto este proyecto de ley debe estar enfocado en este aspecto creo yo señorita Emilia Mollado presidenta de la comisión para todo también lo que están adentro de la comisión también allá lo que entienden más porque realmente nosotros somos lo que nosotros entendemos acá lo básico que es nuestra tierra pero el amor a esto no se le puede quitar entonces esta violencia que se nos ha presentado a nosotros que nos enseñe también a llegar al reconocimiento a nuestra cultura bien le agradecemos a la bien Rosa Martínez por la presentación que nos hace nos quedan ya dos minutos señor secretario para algunas preguntas nos quedaron pendientes tal vez de diputados y diputadas señor secretario no hay palabras solicitadas presidenta y como te dice estamos a minutos de terminar la sesión les recuerdo que hay sesión de sala especial a las 17 horas a las 17.30 bien como tuvimos la oportunidad de escuchar las presentaciones los invitados y las invitadas le agradecemos a cada una de ustedes también a los diputados y diputadas que han tomado conocimiento de este proyecto que pretende otorgar el reconocimiento y protección a las prácticas constituinarias de comercialización de la producción de la economía familiar campesina de los pueblos originales habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta se levanta como tuvimos todos los